Hola, muy buenas. Soy Kika Fumero, profesora de secundaria, coeducadora y especialista en diversidad afectivo sexual y de género en el sistema educativo, en los centros educativos, en las aulas general. Voy a ser una de las dos profesoras que les impartirá este nuevo módulo, el módulo 2, y mis apartados me centraré en la coeducación como estrategia de intervención educativa y en la educación para la paz como una metodología en sí misma abordaremos la comunicación no violenta y la resolución de conflictos de manera cooperativa. En breve tendrán en sus manos un manual en el que trataré de reflejar de la manera más cercana posible estos dos grandes apartados. Dentro de la coeducación analizaremos sus ejes centrales, sus carencias actuales, y me centraré de manera muy especial en mi especialidad, en la diversidad afectivo sexual y de género, que dentro, si ya la coeducación es bastante olvidada, o está bastante olvidada, pues la diversidad afectivo sexual, la realidad LGBTI, dentro de los centros educativos, pues es un eje especialmente al margen, digamos. Mi objetivo en este apartado será que consigamos integrar un discurso, una metodología, mejor dicho, y un discurso también transversal que no deje de lado ninguna de las patas principales de la coeducación. En cuanto al profesorado LGBTI, comentarles que las clases desde el interior de los armarios salen muy mal, se dan muy mal, son un rollo, y desde luego desde dentro del armario no se piensa con mucha claridad. En cuanto al alumnado LGBTI, pues un poco lo mismo, desde dentro de los armarios no se escuchan bien las explicaciones que de afuera, ni se comparten para nada las experiencias con el resto de compañeros y compañeras que de eso se trata, ¿no? Y digamos que los pupitres alcoíres son muchísimo más enriquecedores para el resto del grupo clase, ¿no? Intentaré sensibilizarles con el armario para que lo vean como una herramienta política de opresión, que al fin y al cabo es lo que es, y ojalá de aquí en adelante consigan no presuponer la heterosexualidad de nadie, a menos que se demuestre lo contrario, sino que nuestro discurso sea cada vez más integrador e inclusivo. En cuanto a la comunicación no violenta y a la resolución cooperativa de conflictos, pues les acercaré, les traeré experiencias vividas personales y profesionales, ¿no? Mi vida en las aulas e intentaré reflejar casos prácticos que forman parte, pues, de mi experiencia, como ya les digo, mi experiencia personal, y les ofreceré distintas maneras de solucionar dichas situaciones, desde la comunicación no violenta y resolviendo cada caso de manera lo más asertiva posible, ¿no? Bueno, pues esto es todo por ahora, espero nos vemos muy pronto, estoy segurísima de que nos vamos a enriquecer mutuamente, desde ya les digo que yo seré la primera alumna, como siempre, y nada, que tengo muchas ganas, muchísimas ganas de comenzar. Hasta pronto.